Hola a todos chicos, soy Jonah Ricudo y hoy vamos a jugar el modo asalto, ¿vale? Ya lo poco que nos quedan Y pues nada, ya sabéis, vamos a tumbar a este Hostia, tiene 47 millones de poder Este creo que no voy a poder tumbarlo, ¿eh? O sea, me va a dar un por 3 de daño Vale, bueno, vamos a ver si lo podemos tumbar A ver si puedo tumbarlo para poder pegarle un por 2 en el siguiente nodo que es el boss, ¿vale? Vamos allá, pasa que tiene 47 millones de poder, tío O sea, what the fuck, tío O sea, brutal, tío O la verga de mí, chaval Y me mata, si pide una barbaridad Una brutalidad, no, que va No merece la pena es intentarlo, tío O sea, está rotísimo, tío Uff, es que mira, le hemos quitado poquísimo O sea, es que una porquería, literal Eh, nada Lo que vamos a hacer, ¿vale? Va a ser ganar más puntos de megathor, ¿vale? Así que vamos a ver aquí Este que tiene una caca de puntos Lo podemos matar perfectamente con cualquiera de estos Así que vamos a conseguir más poder con todos los megathors Y en tal caso obtendremos ese Porque ese nos dará un por tres Los stats que tenemos Que nos vendrá muy bien Para luego el modo de asalto En fase de alianza Bien, vamos allá Pumba Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Pim, pim, pim Toma, ya Ahí, perfecto Toma, bom, bom, bom Alla, tío, ¿no? Ahí estamos Ahí estamos, perfecto Hasta ahí no llega Perfecto Ahí, perfecto Y me da y me mata Bueno, no pasa nada No pasa nada porque lo hemos destrozado bastante Pensaba que tenía tres millones de poder Y no ocho millones O sea, ahí se ha visto un poquitín bastante mal Pero bueno No pasa nada ¿Por qué? Porque ahora con el siguiente que tenemos aquí Que este es más fuerte Y va mejor ¿Vale? Lo vamos a reventar Vamos a ponernos lo de la ira Que hace más Ahí, listo Y con esto pues le pegaremos bastante Pero bastante más fuerte Vamos allá Pop, 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 pop Y con esto pues le pegaremos bastante mal Buah Que perra Vamos a recargar 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 ¡Pam! Va, toma Se acabó Vale, perfecto Con dos villanos Que no están potenciados Ya nos hemos cargado a este Y ya tendremos más power Vale Ahora caja de bonus Ahí, perfecto Mira, 12 del de policía Vale, perfecto Y ahora, bueno Sí que sí Pues tendremos que utilizar de estos Voy a poner primero los más débiles Y de ahí Como van escalando Pues yo también iré escalando Aunque bueno Luego los demás Ya casi que están todos al mismo nivel Así que tampoco Va a haber mucha diferencia Pero bueno Entre este sí Porque este es de los más débiles Que tengo Buah, me lo he comido con patatas Buah, me está dando la del atún Es que me está dando Cada vez que estoy haciendo el striker Me está pegando, tío Con el de esto, macho, tío ¿Ves? Todo el rato, tío Ya está, ya me ha matado, tío Es que todo el rato Que estoy pegando Un puto breaker Me está pegando Con el striker, tío Y le pegas con el striker Y no hace nada Es como que Me importa la mierda Ahora Los breakers Te los voy a cortar todos Vale Vamos a ponerle a este Vamos a reventarlo de una Y a tomar por culo En verdad Con ese ya podía haberlo matado Pero es que no me ha dejado Pegarle con los golpes fuertes Ni con nada Prácticamente Ya que me ha estado cortando Todo el rato Todos los breakers Así pues ya vas tú Todo el rato Vamos a reventarlo Toman toda la boca Listo Me hace gracia Porque tiene 8 millones de poder Y literal Me puede mandar A tomar por culo De dos guantazos O sea Para alucinar ¿Verdad? Venga Vamos para allá Siguiente combate Ya la he ver utilizado Varios megazores Ahí Pues ya Me ha dejado Bastante Tiritando En ese aspecto Ya no podré matarlos A todos Básicamente Ahí Combo winner Listo Combo winner Pamba Toma listo Pamba 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 No le puedo hacer el combo Pero bueno No le puedo hacer el combo Pero bueno Opa Ahí No ha llegado La tarde Tío Pamba Toma Ahí Ahí está Se tira Y le reventamos Listo Pamba Toma Pamba 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 Regrago Vale No le he llegado Algo que es Bastante falsísimo Pero bueno Venga Múvete Múvete Ahí está Hostia Y me mata De las típicas casualidades Es que a veces la puta Tiene una Suerte bien vendida Bueno, pues nada Prácticamente estamos yendo Cada bicho, cada dos megazor Literal Dos para matar a uno No se hace arriba Es que es lo que os digo Es como que lo huele Mira ¿Sabes? Se ha alejado ahí En el momento justo Tío Qué casualidad Tío Venga Ya está muerto Creo que ya está de perfecto Perfecto Hostia, mira Una carta nueva Tío Legendario ese Y para matar a este Nada más me queda El El policía Venga Solo el megazor Policía Bueno Vamos a ver Qué tal Ahí Perfecto Más Bimba Mira, mira, mira Y bloqueándole el ataque, tío Me ha reventado igual, eh O sea, alucinas Todo el rato, tío Es que todo el rato, tío, pegándome el counter, tío ¿Qué es que quiero pegar Todo el rato el counter, tío? Pues nada Una mierda de vida la hemos quitado Porque todo el rato los golpes fuertes, contereados Así que, pues nada Vale Bueno, combates de Megathor Ahí nos hemos quedado Así que, pues nada A continuar con combates De héroes O sea, de Power Rangers Para obtener, pues Más bonos Así que, pues nada Vamos al lío Y vamos con estos 110 110, pues estos mismos De Muslim No, espera Como tengo los más fuertes Voy a ver si puedo hacerme este Ahí estamos Vamos a ver Vamos allá Toma Toma, guantazo Joder, tío Joder, tío Ya estamos, tío A donde ya la mierda está Y me lo como y me mata, tío Es que qué asco, tío ¿Ves? ¿Veis las mierdas que hace el puto juego, tío? No me da ningún striker Para que no pueda contratagar Es que de perfecto, tío Perfecto, tío Es morir por puro gusto, tío Morir por puro gusto, tío ¿Y por qué no pegas 9000 como en el otro lado, tío? Eh, dos ratos Bloqueos, tío Bloqueos, bloqueos, bloqueos ¿Y por qué no pegas? Ahí, conterado, tío Ah, se ha dado Listo Otro menos Bueno, hemos utilizado los dos más fuertes, digamos Para matarlo Pero vaya tela, eh Ahí estamos Y ahora este A ver, este no es el más fuerte Es que no entiendo por qué me pone este Normalmente siempre te suelen poner el que es más fuerte Pero ese no es más fuerte O sea, el masilla este es mucho más fuerte, eh Pero mucho más O sea, pero vamos Por descontadísimo Boomba Boomba Taka, 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 taka. Es que pega unos zambombazos este bicha rago, que flipas, ¿eh? Pam. Pim, 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 pim y... Pemba, toma ya. Y 19 Bargo me enseñó Epa Ahí me lo he comido con patatas Ya me mata Es que sacan mucho Pero un montón Pero bueno Ya me ha servido Porque le hemos quitado más de la mitad Vale Ahora vamos a utilizar esta Que está envenena Vale Y nos va a venir bien ¿Por qué? Porque así en el veneno Le va a ir quitando vida por segundo Y para los bosses Viene bastante bien Porque les quita bastante vida Ayuda bastante a matarlos Joder macho es que ves tío ¿Por qué cojones no me pones un puto striker tío? Me cago en tu vida tío Mira ves Cero strikers Cero putos strikers Muy bien Te la regalo la partida tío Es que ves Es que es de cerdos tío De putos cerdos tío Muy bien tío Solamente por warrear tío Por puto warrear Por warrear tío Cero strikers tío Para que no te puedas defender de una mierda Perfecto eh Perfecto tío Me encanta tío Como trolea este puto juego tío A ver Hijo mío Hijo A ver hijo mío Que estoy haciendo los putos ataques tío Y pues nada Y pues muerto A la que ya me ha enganchado Ya me ha matado Por el puto hack Y ya está tío Así de simple Mega Muy bien Perfecto tío Perfecto Te izas el striker Pero no funciona nunca nada tío Para ti nunca funciona nada tío Para la máquina siempre funciona tío Pero para ti funciona una patada en el culo tío Pero bueno Nada 500 personajes Para matar a una puta porquería De personajes Perfecto eh No está mal No está mal Ahí estamos Muy bien Y muy bien Has visto Doble Doble hit Ya tomas por culo Y pa tu puta casa Muy bien Muy bien Perfecto tío 13.000 de daño 13.000 de daño es lo que he hecho Venga Que te acuestes pedazo de mierda Hijo de puta Venga muy bien Me encanta Es que os lo juro tío Es que me encanta tío Lo cerdo Y guarros tío Que es el puto juego Cuando le sale de los santos cojones tío Es que es literal Es que es literal tío Literal lo cerdo Que es el juego tío Literal Super cerdo tío O sea Voy super bosteado De la puta hostia Pero aún así Nada A reventarte De dos hostias tío De dos putas hostias Te revienta De dos hostias tío Ya está Venga Claro Corta el ataque Pedazo de mierda Como si tú fueras un player tío Es que yo alucino tío Como si fuera un player Venga A cortar los ataques Venga Que te acuestes tío Mira Pss Mira, mira, mira Mira Que te vayas a tomar por culo tío Que eso no lo haces tú Tío Maldita máquina tío Hostia Es que yo alucino tío Venga Muy bien Y pum Y muerto Has visto Hit KO Y tu puta madre Muy bien Que sí Madre mía tío Que puto juego más rabioso tío Venga va Que sí 200 personajes Para matar Es que lo digo 500 putos personajes Para matar a una mierda Pero literal A una mierda De personajes Que simplemente está la IA Cerdeando Como perra Tío Como puta perra Tío Está cerdeando Es que te lo contaré a todo Te lo contaré a todo El cerdo hijo de perra este Mira Ves Counter Venga Que sí Que sí Que sí Que sí Que te has comido el ataque Y te lo comes Pedazo de mierda mundana Tío De verdad De verdad Que puto asco Podrida tío Ya esto Por los más fáciles Pero con la mierda Que me queda ya De personajes O sea Es que Tócate los huevos O sea Me he fundido Como 10 personajes Para matar Simplemente a dos Tío A dos Y del principio Tío Simplemente Por las guarradas Tío Las putas Guarradas De los cojones Tío Y me da Patada kilométrica Venga va Si ¿Cómo me das ataque Desde ahí tío? Hostia puta tío De verdad Eh nen tío Es que Os lo juro Por mis putos muertos Tío Mira 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 100% El puto counter Pero que te pasa A ella de mierda Te has fumado Cuatro porros Tío Estás harta De que te humillen O que Es que los counter Van hasta Relentizados Tío Me como el daño Tío Hasta que empieza A actuar Tío Mira ves Y me he comido Un hit y todo Tío Es que yo alucino Como cojones Me como un hit Tío Si he utilizado El counter Antes de que lleguen Los disparos Tío Pues no Pues me tengo Con un golpe Porque si Porque le sale De los cojones A ella Esta rabiosa Tío No Y automáticamente El counter Porque ella sabía Que era lo que iba a hacer Que era lo que se me ha quedado 8 segundos Venga va Venga va Si ves Y ya me estaba haciendo El striker Mira Es que es muy falso Tío Os lo juro Es que es muy falso Tío Cada vez Tío Rabia más La máquina Tío Os lo juro Cada vez Más perra Y más mundana Tío Os lo juro Tío Cada vez Tío A la ella Le meten Guarradas Tío De un nivel Vamos Es que increíble Tío Venga toma Va a tu casa Va a tu Va a un guantazo Que le quedaba Tío Y tenía que Guarrear Tío O sea Es que Desperdiciar personajes Va a un hit O sea Va a un puto hit De mierda Tío Es que es Increíble Con los juegos Tío Increíble Y lo peor De todo Es con el nivel Ya de dopaje Que tienen Los personajes Porque ya Prácticamente Está todo hecho O sea Quedan Nada Matar cuatro bichos Como aquel que queda Vamos allá Piquito acá Ahí Listo Y se acabó ¿Ves? O sea Es que Así de fácil Tendría que ser Tío Y no las fumadas Estas que Que se están pegando Tío O sea Es que vas con personajes Tío Que ahora mismo Están Super dopadísimos Tío Y te ven A petar Dos de estos De mierda Tío A reventarte Tío Me da Con el Magna Me la ves El cabrón este De mierda Te lo juro Tío Que es que Es para Reventarle La puta Boca Tío Os lo juro Tío Para reventarle De la puta Boca Mira Estoy intentando Hacer el strike El breaker Tío Desde el puto Al principio Y es que No funciona El puto ataque Tío O sea Es que yo Puto alucino Tío Es que Alucino Os lo juro Tío Es que Alucino Tío Me ha reventado Toda la puta Vida Antes de Poder Ni tocarlo Tío Y nada Que nada Que nada Que este Que albón De mierda Tío Va a reventar Como un puto Perro Pero es que Alucinante Tío Alucinante Lo que está Reventando Este puto Personaje Tío Lo perro Tío Que está Rabiando Tío Y muerto Y ya está Toma por culo Tío Por la Rabiada Que se está pegando Tío Que rabia Tío Me está dando Este mierda De personaje Que es Malísimo Lento Y de todo Es que es Una porquería De personaje Pero es que Literal Una Porquería Y lo guarro Que está jugando La máquina Con este personaje Tío Literal Lo guarro Que está jugando Tío O sea Ahora estamos En una modeda Que es súper fácil Y la pedazo De paliza Que me ha pegado Tío Y encima A una carta Legendaria Encima Mira ¿Ves? Cero strikers Para que te comas Todo el puto daño Tío Ahí estamos Ahí estamos Venga Es que flash Flash attacks Tío Flash attacks Tío Para que no vas a hacer nada Tío ¿Ves? Flash attack Otra vez Otra vez Venga Y me mata ¿Ves? Lentitud Lentitud Para que te mate Tío Pues nada Otra vez 40 personajes Tío Segundo personaje Y ahora Tercer personaje Va a matar A una mierda Mientras que con los demás Un personaje Por pelea Pues no Contra el guarro este 40 personajes Tío Es que yo alucino Tío De verdad Yo alucino Tío Con este juego Tío Cada día más Ya Toma por culo Venga Pídate Ya anda Tío Bueno Mira Por lo menos Se ha soltado Hasta legendario Tío Ya este combate Pues será Bastante fácil Es que Es que Es que es para alucinar Tío Vale Vamos allá Con el poli Buah Me lo he comido Con patatas Tío Joder Tío En teoría Le tendría que haber dado yo Primero Pero bueno Pero bueno Contraataca Tío Haz algo Tío Es que Ahora sí Tío No es que Rayo me da Estas cosas Tío A los ataques A los ataques Tío Como un mierda Tío Qué puta Raya Tío Te lo juro Es que Para los ataques Es flash Solamente Tío Y no llega El ataque Hasta ahí Venga 7 Te lo juro Tío Vamos Y me mata O sea Le doy al azul Y no funciona Muy bien Ya está Tío Muy bien Tío Es que Alucino Tío Pues nada Otra vez 200 personajes Para matar a uno Porque ya vemos Las guarras Que Que va a usar La máquina El punt Flash Y a tomar Por culo Es lo que va a estar Haciendo Todo el puto Rato Tío Todo el rato Punt Flash Y a la mierda Y además Dártelos A todos O sea Tío Estás en el puto Suelo Y te levantas Counterando Claro que sí Máquina Es un fiera Tío Mira Otra vez Counter Es que Siempre lo tienen Todo el rato El counter Estos perros De mierda Tío Si de puta madre Es que ves Tío Mira Full counter Y tú no puedes Bloquear Tío Porque yo como jugador Nunca puedo bloquear Tío Me lo explicas O te hago un puto Plano Tío Es que típico Tío Es dos flash punch Es que ya sabía Que era la mierda Que va a hacer Todo el rato Este personaje Todo el rato Con flash punch Y a cortarte Todos los ataques Y a reventarte Así A base De flash punch Ya sabía yo Que era la mierda Que iba a hacer Este personaje Tío Para drogas ¿Ves? Flashpunt, Flashpunt, Flashpunt Y para tu casa Me hace gracia cuando el Flashpunt llega a donde le sale de los huevos, tío O sea, igual te coge y llega hasta el final del mapa, tío Que da dos pasos el Flashpunt Literal, tío Olé, 16 cabezas del Dragonzor Vale 113, este que da 190k Vale, pues Los siguientes débiles Este cuanto tiene 190k Vale, ahí están todos muertos Pues seguimos con estos Que son los más débiles Entre comillas Porque ya sabemos todos Cómo va la cosa Que según le pete al juego Pues te humilla Y te desgracia Y se ríe en tu cara Y te mea Todo, todo, todo Vale, perfecto Pamba Pamba Ahí estamos Listo Bueno, me lo comió con patatas Ahí estamos Ahí estamos Bumba Esta está muerta Siento el ataque ya Y se ha acabado Tiki Taka Ahí está Ahí estamos Ahí está Hostia, mira Cuatro de estos No sé si lo podré desbloquear ya Bueno, aún me queda algún personaje Medianamente Decentillo Pero me quedan Vamos Pocos 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 me quedan Ya A ver, el ninja este Peta gastando A ver Ataca, 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 ataca Ataca Epa Peta bastante El ninja What Va, y me lo como con patatas Tío, pero carga, tío Carga Carga la energía, tío Ya está El último hit Ha pegado Cuatro mil seiscientos Tío O sea, ese ataque Es el que pega Fuerte, fuerte La tenemos Y por matarlo Bueno, no está mal Y con esta Uff Bueno, veamos a ver Veamos a ver Que tal con esta Porque el Korak Es bastante bueno Este Nos puede dar algo De problema Está al level nueve Me voy a hacer Bastante Ahí está Pumbo Esto lo comiste Y... Tragata Joder, tío Me estoy comiendo El primer hit Tío O sea, me hace gracia Porque el primer hit Está lejísimos Tío Oh, what? O sea, pero cuánto Me ha pegado el asistente ¿200 millones o qué? Bueno Le hemos quitado más vida De la que me pensaba Así que Tampoco está mal Vale, vamos con el Billy El Billy bastante bueno Está bastante Subestimado Pero Es bastante bueno Y se pueden hacer Bastantes amagos El asistente aquí Mira, mira, mira Se te quitan La mitad de la vida Tío Venga, no A tu casa Vamos No Tío Es que no te da tiempo Ni a cubrirte Tío Pues nada Muerto Billy A tu casa Es que no ha hecho Nada el pobre Billy Vale Pues nada Con la turbo Vamos con el turbo Turbo rosa Es que el Kora Que es buenísimo Encima está aquí Con Los asistentes Estos Tío Que los tiene Vamos Bendecidísimos Mira Me lo he comido Con patatas Tío Vamos Perdida de tiempo Y el último Creo que es el último Personaje Que me queda El paquetazo Este Ya Ahora vais a ver Lo mierda Y paquete Que es este Personaje Tío Mira 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 Si es que el alucino Tío Con los combos Le estamos leyendo Los ataques La verdad Pero Mira Perfectísimo Le estamos leyendo Aquí Los ataques Que Da gusto Ahí Eso me ha venido De maravilla Bien Pam Vamos allá Joder Estoy teniendo Hasta suerte Tío Porque me está apareciendo Todo el rato El combo Pum Mira Casi lo mato Con este Por el tiempo Por el tiempo Que no lo hemos matado No hemos tenido suerte O sea Le hemos Leído la mente Vamos Bueno A ver Aquí tengo Lord Zed No debería De utilizar Un Lord Zed Vale Pero teniendo en cuenta Que lo tengo Super dopadísimo Pues Va a rendir Bastante bien Pienso yo Igual va a hacer El ridículo Porque no está Con stats Multiplicados Ni nada así Por el evento Pero bueno Para la poca vida Que le queda Corag Igual hasta lo matamos A ver Le dan 13.000 de vida Así que Pues mira Lo hemos matado Listo Es que al Lord Zed Lo tengo Bastante tocho Entonces mira Hasta incluso con esto Peta bastante Pues listo Mira Ya está Si porque ahora ya El otro El El agente espacial Ni de coña O sea Ese ya no lo hago Con otros Vamos O sea Me tiraría 40 años Para que nos entendamos Entonces no merece la pena En guerreros Que hay Vale Esto ya lo tenemos Vamos a ver Porque creo que Podemos desbloquear Algún personaje Nuevo Así que Vamos a ver Uy mira Este me queda uno Mira Este se puede desbloquear Perfecto Porque encima es Defensor Y precisamente Este evento Es de defensores Así que Mira Viene como anilla De dedo Vamos a doparlo Para que tenga Buena vida Ahí estamos Y mira Está a nivel 7 El HP Perfecto Vale Ese ataque más fuerte Es este de aquí Pues Es el que le vamos a subir Al máximo Más allá 6 Y nivel 7 Vale Y ahora bueno Pues le subimos este Para lo que le queda Le subimos esto Tiene que tener siempre Todos los personajes subidos Sobre todo Para estos eventos Que te ayuda Un montón Tanto más tengas Pues Más vas a A rendir O sea Vale Aquí ya no me deja más Así que Ahora ya le damos A este Y así Pues bueno Más o menos Digamos Como que queda Bastante equilibrado El personaje Y ya de base Pues ya va a reventar Bastante Vale Uy Por muy poquito Que no puedo meterle Otro upgrade más Pero bueno Está bastante bien Y ahora pues nada Lo típico Ahora hay que meterle Un poquito por aquí Vale Porque esto Joder Hace un montón Haciendo Vamos a meterle Y pues un 2% Porque ya no tenemos Más pelas Así que listo Vale Pues ahora Ese personaje Ahora mismo Pues ya está Bastante más 8% Así que nada Así que nada Chicos Ahora lo que me va a tocar Hacer es Hacer Desde aquí Hasta casi el final Vale Hasta el 30 Que es de donde estamos Para conseguir Pues esto Los 900.000 De daño A jugador Contra jugador Así que nada Esto ya si que ya Nos lo voy a poner Porque si no Pues aquí nos podemos Tiar horas Así que nada chicos Me despido Un abrazo Y hasta otra Hasta otra